El presidente estadounidense Donald Trump agregó a Venezuela, Corea del Norte y a Chad en la lista de países con prohibición de viaje al país norteamericano. Dicha norma entrará en efecto el próximo 18 de octubre. Los ciudadanos norcoreanos y los de Chad tienen una prohibición de viaje total de ingreso a territorio estadounidense. En el caso de Norcorea, el ingreso a Estados Unidos de migrantes o no migrantes queda suspendido. Para los venezolanos funcionarios del gobierno y sus familias, las visas B1 de negocios, la B2 de turismo y la B1, B2 negocios y turismo quedan suspendidas. El gobierno venezolano respondió a estas nuevas sanciones con un comunicado que reza. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la irracional decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de catalogar una vez más al noble pueblo venezolano como una amenaza a su seguridad nacional. A pesar que Chad es un socio importante en la lucha contra el terrorismo, la administración de Trump considera que ese país no comparte adecuadamente información pública de seguridad relacionada con el terrorismo. En la lista figuran Irán, Libia, Somalia y Yemen. Uno que pertenecía a este grupo era Sudán, sin embargo fue removido de la nómina.